¡Suscríbete al canal! Fue baneado por llevar un equipito que era un clon de otro junto con Pokéalex Pero en este caso nos llevamos el equipo que él al parecer estaba llevando Estamos llevando acá un equipito que él creó que lleva Landorus, Chempao, Flutter, Oigerpon Agüita, Metagross y Flamariete Y aquí el Pokémon que más me llama la atención es el Flamariete porque lleva Houl Un ataque que nos va a busquear a ambos Lleva a Indede Así que yo creo que una muy buena idea es acá llevar a Chempao ¿Cierto? Podríamos llevar acá el Flamariete Y... Sí, Flamariete creo que sería una muy buena idea Aunque me gustaría pivotear con el Lando Llevar a Flamariete Y también llevar a la Flutter la verdad Sí, creo que Flutter podría ser una muy buena idea acá Eh... Chempao tiene Ice Spinner para poder quitar el Campo Psíquico Obviamente Y llevamos acá el Landito para hacer el máximo daño posible, obviamente También Ya, aparte que Chempao acá igual neutraliza de cierta manera al Iron Crown Por ser tipo... Dark Y perfecto, acá entra el... Eh... El... ¿Cómo se llama? El Indede con el Iron Crown Que era muy obvio la verdad Este... Este inicio Acá solamente tenemos que tratar de piquear el... Eh... Ice Spinner Y lo más probable es que el... Indede sea... Semilla, armadura Ok, energía potenciadora El ataque especial Perfecto Eh... Vamos a la piruta del lado de acá la verdad Por si él quiere hacer algún... Follow me Y también vamos a tirar la ida y vuelta Todo el Iron Crown La verdad Todo el Iron Crown Si él tira algún... Ya Ojito Se viene la Tera Tera Wita lo más probable Ok Este fue Tera Indede Ojo Tera Indede Lo más probable es para tirar un Dazzling Para tirar un brillito mágico Ok, señuelo Señuelo para tratar de aguantar Vamos a ver si es casco dentado Ok, si es casco dentado Por lo tanto nos va a quitar acá la Sash Nos quita la Sash al... Al Indede O sea, al Shempao Eh... No veo por qué ahora no podemos llevar acá el Flamariete Aunque... Si me voy... La verdad no sé si Flamariete acá va a aguantar Por la especial Aunque por la especial aguanta más Flutter Por la especial aguanta más Flutter No, pero mejor Flamariete porque el... El Iron Crown tiene el Tajo Taquión Tiene el Tajo Taquión Pirueta helada para quitar acá el... Eh... Campito psíquico Ok, no hacemos obviamente el daño por el casco dentado Pero acá... Ok, se fue por el Tajo Taquión Bueno, muy buena lectura acá Muy buena lectura acá Al usar Tajo Taquión Eh... Pero ok Eh... Tenemos Lando Ojito, este Lando no tiene Rock Slide No tiene Rock Slide Tiene tumbas rocas Tiene tumbas rocas Así que hay que tener ojo Eh... Podríamos botarnos acá por la Pataleta Pataleta Y... Podríamos ir igual a un aullido... Acá Aumentar el dañito Y vamos a un aullido acá A ver, si quita el Indedef Ya, igual el... El Iron Crown se puede comer un daño Ojo, entra Flutter Nosotros todavía nos gastamos la... La Tera Y se hace Protex Perfecto La Pataleta va a pegar mucho más Al siguiente turno Y acá El... Flamariete Tera... Tera Hada Así que Nos puede venir bien acá una Tera Defensiva Eh... Vamos acá el... El... La Pataleta Hacemos Tera Y... Todo para acá Aunque de un... Yo creo que de un golpe de calor Igual nos sacamos al Flutter Vamos por el golpe de calor A ver Lando está... Con la estadística... Mejoradas Así que yo creo que De un Pataleta Y más con la protección que se mandó Yo creo que Podría one-shotearse acá En este caso al... Iron Crown Ok, lo retira Retira Iron Crown Ya, pero el Indede Yo creo que cae acá con el Pataleta Indede cae con el Pataleta acá Nosotros hacemos la Tera Yo me imagino que con el... Golpe calorcito Deberíamos ser capaz De sacar al... Al Flutter Ya, no hizo... No hizo como sea esto Eh... Protek Ahora, todo depende acá Si es que aguantamos acá Al Flutter Si es que no... Atacó al... Al Lando Brillo mágico Ok El Flutter Uff Un golpe crítico Golpe crítico Ya, pero no importa A ver Todo depende acá Que nos saquemos al... Flutter Ya, perfecto Despejamos muy bien Con el golpe de calor Eh... Nosotros tenemos nuestro Flutter Nuestro Flutter acá Entra Ogrepon Uff Ogrepon Fueguito más encima Quería ir todo al Iron Crown La verdad Por si hace algún follow me Tenía todo acá Por si hace follow me Cierto Igual tiene la Protek Ojo Podría hacer... Vuela sombra acá Y... Golpe de calor acá Oh, sí Ok Ya O sea, tiene que despejar A uno de los dos Porque no creo que de... No creo que de vasta fuerza Me despeje a ambos O sí Uff Golpe crítico Ya Golpe calor Ok A ver si aguantamos acá La vasta fuerza Yo creo que Flutter Igual puede aguantarlo Bien Perfecto Aguantamos muy bien esto Y acá es el dobleteo Del Iron Crown Perfecto Bola sombra acá Yo creo que con bola sombra Lo despejamos Uff Por poquito Pero el golpe calor ya Sería suficiente acá Para GGs GGs Potente Potente El Elce Hall Creo que nos sirvió Bastante bien Para poder bajar El resto de su equipo Siguiente combate Chiquillos Esta vez vamos contra Un Whimsico Landorus Exploter Metagros Ultifu Lo más probable Dark Y un Chempao Interesante equipo Interesante Me la voy a jugar acá Con Lando Voy con Lando Y voy con Metagros Por un tema de prioridades No sé si ese Urchifu Será Dark O no Así que creo que Ogerponcito Puede venir muy bien Y... Vamos a ir con Flamarete O con mi propio Flutter Creo que Flutter Podría ser Una muy buena opción Podemos pegarle con todo Con Flutter El tema es Metagros Rival Ya Hay que tratar de sacarnos Primero al Whimsicott La verdad El Whimsicott Es la gran amenaza Que tenemos Por el tema Del Tailwind Y la verdad Es que Whimsicott No sé que movimientos Va a llevar Porque la verdad Es un Pokémon Bastante Eh... ¿Cómo se llama esto? Es como en la palabra Eh... Puede llevar mucho movimiento La verdad Muy variado Puede llevar Encore Puede llevar Eh... ¿Y Saybulb? Si no me equivoco Pokémon que puede molestar Bastante La verdad Ok Entra Metagros Metagros Clear Amulet Lo más seguro Ah no Es cuerpo puro Está bien Obviamente Cuerpo puro Clear Body Eh... Ok Podemos ir a una pataleta acá A pesar de que se pueda proteger Y podemos ir contra el Whimsicott Si vamos a la pataleta acá Y vamos El puño bala acá Ok Vamos a esto Puño balita Y... Pataleta Si protege Está bien Está bien De hecho Yo creo que lo mejor Que puede hacer Con su propio Metagro Es Proteger Puñito bala Transach Ok lo aguanto Ok si es Sach No sé si no afecta nada Ojito pataleta Buen daño 5 colmillos Lo aguantamos Perfecto Ya esto es importante Somos mucho más rápido Así que vamos a otra pataleta Y vamos a otro puño bala acá Vamos a presionar con esto Obviamente él va a saber que somos ¿Cómo se hace la palabra? Scarf Vas a ver que somos Scarf obviamente ¿Qué va a hacer el rival? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer el cambio? ¿Va a sacrificar? Lando va a seguir siendo más rápido Tenemos la prioridad con el Metagross Ok Retira a su Wincycote ¿A quién va a tirar? Quiero Urchifu Urchifu Dark Urchifu Agua Ya Buena Esto es bueno Si es Urchifu Agua Esto es bueno Nuestra pataleta se va a sacar a su Metagross Y yo creo que va a tirar el Surgin Al slot de Lando Si hace eso Nosotros vamos a meter al Inmediatamente al Logger Pon Aguita Y con nuestro Metagross Metagross, Metagross, Metagross Vamos a tirarle un Psychic Pack A ese Urchifu Lando Ok 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 Vamos acá al Logger Pon Voy a meterme una tierra viva Al Metagross La verdad Podría meterme tierra viva Pero voy acá Podría ser Tera Me voy a guardar la Tera La verdad Me voy a guardar la Tera Y vamos al Psycho Colmillo Somos Chaleco Asalto Creo que podríamos aguantarle Un Tierra viva A ese Lando rival Ahora Si el Urchifu No es Scarf Y es cualquier otra cosa Y usa un DT Me caga harto Me va a cagar harto acá Porque la idea Porque la idea sería que Me tiene el Surging Al Al lado Al slot De Lando Para yo entrar acá Con Overpond Agüita Ok Tera Tera veneno No más seguro Al Lando Ahora se hace Tera Agüita Ya Tera veneno Acá se viene Tera tierra Tera tierra Ok Esto va a ser Daño Mucho daño Con Tierra viva No sé si Pirueta helada Ya Ya se fue con la pirueta helada Tierra viva Uf A ver si lo aguantamos No lo aguanta weón Uf 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 Ya Pero Eh ¿Cuántos turnos Le quedarán de ¿Cuántos turnos Le quedarán de De Viento Fin? Tiene al Winsicot En Back Tiene al Winsicot En Back Así que puede cambiar A Luchifu La verdad Eh Le queda un turno Yo creo que Si me voy Tera Agüita Y un Garroteliana Acá Y Me la jugaría Por una Me la jugaría Por una pataleta Nomás ¿Todos los slots Del Lando? Pero Yo creo que Está encerrado Así que yo creo que Todos los slots Del Lando Podría ser bueno Aunque si Entra Winsicot No Vamos acá Vamos al slot De Winsicot O sea El slot De Uchifu Por si hace algo Como Un cambio O sea Un cambio Winsicot Yo creo que De pataleta Podríamos Quizás despejarlo Este Tera Agüita Del Oggerpon Para aguantar Quizás Lo que me tiene El Lando El Lando Pirotelada Urchifu Ya Se tira El Lando Obvio A ver si Con el Garrote Liana Veamos Si aguantamos Pómalo Ya lo aguantamos Perfecto Garrote Liana Acá Ya Ese Urchifu Está encerrado En Pirotelada Está encerrado En Pirotelada Así que acá Entra muy bien El Flutter Main Entramos muy bien Con Flutter Main Él tiene a su Winsicot En el back Pero acá Es Fuerza Lunar De hecho Acá incluso Podría ir Un hasta Drenaje No 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 Vamos Señora Porque si Él hace Algo Como Pienta Fin Vamos acá Señora Noa Señolito Y Fuerza Lunar No ha revelado Que sea Que tenga Titek La verdad No ha revelado Pero yo creo Que sí Que ha pegado Todo el rato Con el Ice Spinner Ok Si ya Era Scarf Era Scarf Y lo aguantamos Y lo aguantamos Muy bien Forza Lunar Perfecto Gracias Winsicot Winsicot Forza Lunar Ok Lo aguanto Ok no lo aguanto Pero Ya Flutter Pero debería despejar A ese Winsicot Acá es Contra Winsicot Y Sería GG's Fuerza Lunar GG's Muy Buen combate Nos mandamos Excelente Bueno chiquillos Como siempre Llegamos al final De este Videito Y acá Tenemos El ID Del equipo Que pueden ver Ahí en pantallita Voy a dejar También El Pace De este equipo Recuerden que este equipo Fue creado por Rio Pacer De hecho ahí Sale en el título Y Que les puedo decir Es un equipo Bastante interesante Bastante bueno Eso si Me choca un poquito Que el Lando Tenga tumbas rocas Y no Rockslide La verdad Pero creo que Si a ustedes Le gusta este equipito Pueden hacerle Unas pequeñas modificaciones Para que Tenga Rockslide Quizás Flamarite Le podrían darle Un booster energy Cierto Aunque creo que El booster energy Si yo creo que Este booster energy Se le iría a la velocidad Así que igual Es muy buena idea Para Asegurarse quizás Un aullido Aunque las gafas Protectoras Vienen muy bien En caso de Alguna Among Us Rival Así que Nada chiquillos Muy buen equipo Se los recomiendo Totalmente Si lo quieren probar En Ranked O si lo quieren probar En los VO3 Así que Eso Como siempre Yo soy Kimera Dejen su like Dejen sus comentarios Y suscríbanse Para los que no están suscritos Y nos vamos a estar viendo En el siguiente video Así que Eso Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!